Es como si apagara un interruptor, es así de rápido. Debe pasar algo, un sonido o algo. Y entonces estoy bien otra vez. Gracias. No es que me sienta mal. No es nada, no siento nada. Como si estuviera muerto. Nada. 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 En el reto. En el reto. No puedo. No puedo. No me puedo. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!